Abre los ojos mi nena y ven hacia mi Mira que solo a tu lado seré feliz Ya llegará toda la felicidad Mira que pronto llegará Pronto llegará toda la felicidad Toda la dicha del mundo yo te entregaré Y con palabras muy dulces te arrullaré Y así sabrás como te quiero yo a ti Mira que pronto tú sabrás Pronto tú sabrás como te quiero yo a ti Ya llegará toda la felicidad Mira que pronto llegará Pronto llegará toda la felicidad Estoy contigo mientras duermes Puedo sentir tu aliento joven Oye Tomo tus manos con ternura Quiero que sientas mis latinos Eso El sueño escapa de tus ojos Es tu sonrisa como el día Y lo siento aquí Sientes tú mi fuego Sientes fuego como yo Sientes Sientes Fuente 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 Algo a ti Algo a ti Algo a ti Creo que es amor El sol se quema lentamente Y está tu cuerpo junto al mío Estoy seguro que lo nuestro Ha de crecer eternamente Mis manos mozan tus mejillas Y otra vez el fuego llega Y lo siento aquí Sientes tú mi cuerpo Sientes fuego como yo Sientes, sientes fuego, fuego Algo arde, algo arde, algo arde Creo que es amor 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 Una luz bajo del cielo Es un ángel que en mis sueños vi Medilia es un hombre, su alma es amor Sus ojos reflejan los rayos del sol Siempre en mi corazón tú te encontrarás La espera impaciente de verte llevar El mundo en tus manos Oh, qué alegría la que me darás Siempre en mi mente estarás Para reír o llorar La espera impaciente de verte llevar 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 La espera impaciente de verte llevar